diario de félix diario de félix y su santuario estamos aquí en el parque de los vulnerables con las caritas más bonitas del santuario y no hablo la de alicia no alicia tu carita es bonita pero mejor es la de la abuelita aquí está camil también la ovejita de ojos pintados o como la llamaban la no me acuerdo estos van siempre a dos oscuros la gótica la llamaban la oveja gótica ahí está también descansando ana la ovejita y ahí está change este patito encontrado en la carretera este mismo año uno de nuestros rescates y están aquí unas nuevas compañeras que os quería enseñar y quería que hablaran ellas y que os contaran su experiencia daniela donde eres hola me llamo daniela y soy de honduras y si amas a los animales tienes que venir a ayudar al santuario porque aquí es donde está el verdadero trabajo jolín vale pues no dijo nada y tú quién eres y qué es lo que más te ha impresionado almudena que a qué hora te levantas cada día y cuando dejas de trabajar nada esta es la vida del activista pero te gusta haber venido te arrepientes no te arrepientes me encanta es una chica súper tierna como veis es un bombón de mujer y nos está ayudando mucho lleva muy poquitos días y es que aquí casi todos somos chicas pero cogemos paja recogemos cacas guiseamos cambiamos a los animales hacemos trabajo fuerte y trabajo también pues muy delicado y es casi son las activistas mujeres somos personas y somos capaces de hacer cualquier cosa por los animales esto es el hogar estas son activistas por los derechos animales y estos son animales rescatados felices gracias a ti socios madrinas padrinos voluntarios gente que pues difundís recaudaciones en facebook gente que os apuntáis al timer y que con un euro al mes el dolor de los animales enfermitos este vídeo va para vosotros para que sepáis que somos un equipo grande y vosotros formáis parte y que gracias a vosotros estas imágenes de paz y amor son posibles hay un lugar muy especial y se llama el hogar